Este Mundial, estemos más conectados que nunca. Acompañá a los gladiadores del rugby, junto a Fivertel. Suscríbete a Fivertel y viaja con nosotros al Mundial. 6 megas Wi-Fi a solo 99 pesos por mes durante 6 meses. Además, podés ganarte un viaje a Nueva Zelanda. Entra a Fivertel en Facebook y gana muchos premios más. 0810-122-0200. En este Mundial, la pasión del rugby se conecta con vos. Fivertel.